No es solo tristeza, es lo que hay en mi vida Desde que la ingrata de mi se alejó Llorando mi pena el dolor me consume Oiga cantinero me trae más licor Llorando mi pena el dolor me consume Oiga cantinero me trae más licor Y llamaba a otro y yo no sabía Le daba sus besos con ciega pasión Maldigo la hora en que ella fue mía Porque esa falsaria de mi se burló Maldigo la hora en que ella fue mía Porque esa falsaria de mi se burló A ver cantinero sírvame otra copa A ver si yo puedo esta pena calmar Yo quiero olvidar a esa ingrata perjura Porque con mi vida ella supo jugar Yo quiero olvidar a esa ingrata perjura Porque con mi vida ella supo jugar No quiero olvidar a esa ingrata perjura